En este momento tenemos a los títulos de Repsol al solo 1% de los máximos históricos que llegó a alcanzar en julio de 2007 en los 19,82€. Ni que decir tiene que para ello estamos utilizando la serie de precios ajustada por dividendos y ampliaciones de capital. Esto quiere decir que, por ejemplo, cualquier inversor que comprara los máximos de 2007 títulos de Repsol, está a punto de recuperar toda su inversión sumando, por un lado, el valor de su cartera de acciones y, por otro, todos los dividendos, derechos y acciones recibidas de ampliaciones de capital hasta el día de hoy. Y como se podrán imaginar, por encima de los 19,82€ le tendremos en su vida libre absoluta.